Uno siempre la política la lleva adentro y tengo que agradecerle a la gente del socialismo que me dio esta oportunidad y a mi familia que es la última que me dio el envión para poder aceptar y ocupar este lugar preponderante en la lista. Viendo y escuchando a los vecinos, la verdad que hay barrios que los tienen prácticamente olvidados y abandonados y lo que más te pide la gente es a ver si puede haber un cambio. Y bueno, el cambio seríamos una opción nosotros, con Hugo como intendencia, yo como concejal y Lisandro Mana como senador, Miguel Lischin como gobernador. Siempre es mejor tener desde arriba hacia abajo el mismo signo político para poder trabajar más cómodo. Los servicios públicos y a la gente tratarlas como si fueran las que están más en el centro porque no tiene que haber diferencias con el habitante que le tocó vivir más en la zona de las cuatro avenidas, como se le llama, y porque está más en la parte periférica, no tenga las mínimas condiciones de vida y de limpieza y barrido, los caminos un poco transitables, no tienen un pasillo como para salir en los dos días de lluvia, veredas ni hablar. Claro, son todas cosas que hay que ir viendo y tratándolas barrio por barrio. Por eso que las reuniones con las vecinales es muy importante, pero me parece que es más positivo reuniones más parciales. Por ejemplo, hay dos o tres cuadras o una manzana que tiene determinado problema y es más fácil reunirse con los frentistas de esa zona que reunir todo un barrio.